Vamos a hablar con una persona que hace tantas cosas al mismo tiempo Es actriz, es cantante, una carrera impresionante Y que le queda tan, te digo, en la cúspide y le queda más todavía por subir O sea, uno no sabe hasta dónde Se trata de Nathalie Pérez, que tiene nuevo tema, ser guitarra Este es el nuevo tema, pero Nathalie tiene mucho para contarnos La salud de Nathalie Pérez, bienvenida a Megabebe, Ceci, Ache, Martín Todos te saludamos Hola, hola para todos y para todas, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están, Nathalie? Bien, muy bien, muy contento Tengo tantas cosas para preguntarte que no sé por dónde empezar Este es tu tema nuevo, ser guitarra, ¿no? Sí Divino, hay un bolero más o menos, ¿no? Por ese lado Sí, 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 un bolero Qué lindo Vas a estar conduciendo mañana los premios Garder junto a Ale Sergi Así es, ¿qué me contás de eso? Me encanta Espero no furfear mucho porque no soy del dice no soy hacer eso No, pero lo vas a hacer bárbara Pero contame un poco, ¿cómo va a ser el mecanismo? ¿Se transmiten la entrega? ¿Ustedes van a estar en vivo? ¿Se graban las ternas? ¿Los shows ya están grabados? Digo, ¿cómo va a ser? ¿Qué podés contar de los premios a la música argentina? ¿Qué vas a estar conduciendo mañana? ¿Cómo se van a ver? Bueno, sí, nosotros vamos a estar en un estudio con Ale Obviamente nosotros solos, con poca gente por el tema del protocolo, como todos ya saben Después, sí, claramente los musicales Hay 16 musicales este año, creo que es el año que más musicales hubo Sí Vi algunos y doy fe que están buenísimos homenajes a distintos artistas nacionales Que están increíbles, se fusionaron muchos artistas diferentes Por ahí que nunca los hubieran juntado y la verdad que quedaron cosas explosivas Están muy buenos Eso por supuesto que sí es grabado Claro Después, la producción de los premios Gardel encontró como una forma súper creativa De mostrarnos estos premios porque, bueno, nada, es una nueva Una nueva modalidad, sí Y sí, no quiero spoilear la situación, pero se sumaron muchos artistas desde su casa Para dar las sorpresas de quiénes son los nominados, quiénes son los ganadores Así que, bueno, con Ale lo que vamos a estar haciendo es un poco coordinar Qué bueno Todos esos ítems Te hago una pregunta, porque yo creo que una vez con Sebas Wenrach conduje Pero no me acuerdo, te dicen antes los ganadores, las ganadoras O abrís el sobre como conductora y te sorprendés con la gente al mismo tiempo Mira, te digo, esta es una edición especial Claro Nosotros no somos los encargados de eso Por eso digo que se sumaron un montón de artistas Ah, van a estar participando, perfecto Claro Que van a dar las sorpresas de los nominados y de los ganadores Genial Natalí, a ver, cuando uno habla de tu carrera musical, ¿no? Como actriz, también justo recién lo nombré El furor de Casi Feliz fue impresionante Y como cantante, como música Uno interpreta, escuchando las distintas canciones, tu primer disco Que vas por todos los géneros Que vas con una apertura hacia el bolero, hacia la cumbia, hacia el rock Digamos que, generar tu propio género, que es Natalí Pérez, ¿no? Bueno, que bueno, eso la verdad que no lo había pensado Pero que bien que así sea, porque generar algo propio es lo más difícil Mira, siento que, de todas formas, siempre trato de armar un concepto para el disco Ahora, el 4 de noviembre, voy a estar sacando mi segundo disco Sí Que también es una fusión de distintos estilos Porque el concepto y el nombre del disco me lo permite Porque justamente es una exploración Digo, soy nueva en este mundo Estoy explorando Porque la verdad es que descubrí la música Me encanta investigarla Y probar y no quedarme con las... Digo, estoy buscando todavía mi estilo musical que me represente 100% Y en el mientras tanto, disfrutás el camino No, pero creo que un poco Hoy ya que las etiquetas y todas esas cosas Digo, hoy nadie, siempre sacas canciones sueltas Hacen featuring con diferentes artistas Que por ahí nunca se hubieran fusionado Entonces, como creo que hoy hay una libertad en la música Y una libertad en general, ¿no? Total Por ejemplo, los premios Gardel Ya no se diferencian entre género femenino y masculino Absolutamente Esto es una novedad Digo, entonces, la libertad esta y de sacar canciones sueltas También, nada, te da esta posibilidad Total Pero bueno, sí, estoy en la búsqueda En la búsqueda constantes Y como siempre digo, uno está estimulado por un montón de géneros musicales Porque todo el tiempo estamos recibiendo la música No sé, tanto en la radio, en la tele Siempre escuchamos y estamos como estimulados por varios Y yo siempre digo esto, que nunca escucho la misma música Depende el día, depende la hora, depende mi humor Y creo que eso me divierte poder probar Total Natali, tenés un tiempito porque quiero mostrar tres canciones al pueblo de Mega De colaboraciones junto a figuras del rock argentino Y me contás un poco cómo se dio Mirá, con Coti grabaste quisiera Escuchamos un poquito Con Coti Sorokin Y me vas contando Perfecto Esta canción es ¿Puedo hablar arriba mientras? Sí, sí, por supuesto Me vas contando Esta canción llama Quisiera Forma parte de mi primer disco Que es un tetilo por favor Y decidimos hacer una versión deluxe De lujo Me puso de lujo porque de repente me encontré cantando con artistas que admiro Que quiero Y entonces no podía tener otro nombre que no sea deluxe Y bueno, con Coti Habíamos tenido ya un encuentro para componer una canción Bueno, después por tiempo Él estaba viajando Y no pudimos concretar Pero después nos invité a participar de esta edición de lujo de un tetilo Y se recopó Y la verdad que la canción le queda bárbaro Le dio una vida nueva Así que estoy muy feliz La escuchamos un poquito, a ver Natalie Pérez con Coti Sorokin Increíble También hay una versión De Pegaditos Con la gran Fabi Cantilo Fabi Cantilo y Natalie Pérez A ver Ay, ¿sabes cómo lloré ese día cuando la conocí a Fabi? ¿La conociste el día que grabaron? Sí, nos empezamos a hablar, bueno, por Instagram y por WhatsApp después Y la conocí personalmente sí ese día Persona que admiro, artista que admiro de toda mi vida O sea, una emoción terrible haber hecho esta vaca No, 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 no podía creer Realmente no podía creer que me haya dicho que sí No podía creer que estuviera ahí grabando conmigo en el estudio Y lo que me pasó en esta edición Era que, viste como decía Pa, la humildad de los grandes Que, digo, escucha como de Coti, de Fabi, de los Cali De Lisandro Alice y Muño Que fueron de los que participaron conmigo en esta edición Y nada, eso, digo 100% genuino Fue, hola, che, mirá, soy Natalie, hago esto Esta es mi música Me gustaría compartir con vos Y bueno, y que me hayan dicho que sí Bueno, vos sabés, bebé Son artistas de muchos años Yo me sigo, hay ciertos artistas como Fabi Que sí, las vi 20.000 veces en mi vida Y me sigo emocionando cada vez que las veo Porque son personas muy especiales Y sí, la verdad que sí Y que, bueno, nada, que lo hayan escuchado Que les haya gustado Y que hayan decidido acompañarme Para mí es casi, no sé, como apadrinarme, ¿no? Total Y nos vamos a La última que quiero mostrar Es con los Caligaris Algo tiene Que es de la emoción Al desparpajo absoluto, ¿no? Estos muchachos geniales Cordobeses No, a los chicos los conocí Me invitaron a cantar al Conex acá Cuando vinieron a su show Y bueno, nada Me parecieron increíbles Su show en vivo es un fuego Me divertí, bailé Bueno, y ahí quedó Medio como una relación Y los invité también a cantar esta canción Y bueno, súper amables Me dijeron que sí Y bueno, disfrutamos mucho De todo lo que pasó A ver, la escuchamos Algo tiene con los Caligaris ¿Qué temón? Divinas versiones En Natalí Queríamos un poco mostrar ¿No? Estas versiones Y el link Con el rock argentino De tu obra Y esperamos Que sigan saliendo más canciones Natalí Siempre 4 de noviembre es tu cumpleaños Si hacés el streaming ahí No, el 4 de noviembre es mi cumpleaños Pero la verdad que la idea Es sacar el disco Para que la gente Lo empiece a escuchar ¿No? Era la idea Sacar el disco este año Por lo que está sucediendo A nivel mundial Obviamente Todo se retrasó Los sueños de todos Quedaron un poco postergados Pero Como trabajo de forma independiente Se bebe Dije Quiero sacar el disco Completo del día De mi cumpleaños Así que lo voy a sacar Estoy muy contenta Hay También una variedad De estilos Hay un rock Que me encanta Digo a mí siempre Lo que más escucho Es el rock Nacional Es de lo que más me gusta Por eso también Fue un honor Que me hayan llamado De los abuelos Para hacer La participación De Himno a mi corazón Árbol Para hacer su Pequeños sueños Increíbles El Bambi Para hacer una colaboración Con él también ZZZ Así que súper Súper contenta Y con ganas Obviamente De seguir explorando La música Que vos lo sabés Es un mundo infinito Absolutamente Ahí está Inno a mi corazón Pequeños sueños Con los que nos vamos a ir Con Árbol Gracias Natali Te vamos a estar viendo Mañana En la transmisión De los premios Gardel Como conductora Junto a Lesergi Y seguimos conectados Siempre Natali Para adelante Me encanta Me encanta hablar con ustedes Un saludo para toda la mesa Y bueno Los espero mañana Lo pasan por TNT También en las redes sociales Pero es por ahí La transmisión De los premios Gardel Estupendo Natali Pérez Conductora De los premios Gardel Cantante Música Actriz Y todo lo demás también Chao Natali Abrazo bebé Chao a todas Chao Un beso No 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 ¡Gracias!